Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. A los pies de Jesús para transformarnos en Él y con Él transformar nuestro entorno, transformar la familia, transformar la sociedad y provocar un gran salto cualitativo en nuestra República Dominicana y, ¿por qué no?, en todo el universo, en toda la humanidad. Hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Urge esta evolución espiritual. Nosotros hablamos de un gran salto cualitativo en el devenir histórico de nuestra sociedad. Un salto cualitativo que afecte a todos los parámetros, todas las áreas, todas las áreas que configuran un conglomerado social. La educación, la salud, la economía, la política, la justicia, un área sumamente importante, la Madre Tierra, la naturaleza, el convivir, convivir amigablemente con la Madre Tierra. Pero ese salto cualitativo, hermanos y hermanas, desde la antropología cristiana, desde la visión cristiana del universo, de la humanidad, de la sociedad, se opera primero en el interior del ser humano. Este es un aspecto importante de todas las religiones. Lo primero que hay que cambiar es el corazón del ser humano. Esto es lo primero, un corazón de luz, de paz, de amor, un corazón lleno de Dios. Hermanos y hermanas, ocupémonos en provocar, en prepararnos para que el Espíritu Santo descienda y nos haga conscientes de nuestra esencia. Hermanos y hermanas, oren, oren, oremos, oren por mí. Y eso es lo que yo ando buscando, la conciencia de la esencia. Es mi búsqueda, es mi pasión, es lo que deseo. La conciencia de mi esencia. Y mi esencia más profunda es que yo soy hijo de Dios. Así como yo tengo una certeza absoluta de que existo, tengo una certeza absoluta de que soy Fray José, la conciencia de mi identidad, certeza de que soy un ser humano y de que soy hombre, así mismo yo quiero tener una certeza absoluta de que Dios es mi padre y me ama, que yo soy su hijo. Eso es la conciencia de la esencia, la conciencia de que Dios, el existente, de que Dios, el viviente, de que Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Absoluto, ese Dios es mi papá y me ama, y yo soy su hijo. Y aquí, hermanos, hermanas, la iluminación, el despertar, el estado superior de conciencia, el estado de santidad, la conciencia de la esencia, la conciencia de la esencia. Oremos, hermanos, hermanas, para que este es el gran salto cualitativo. Este es el gran salto cualitativo, hermanos, hermanas, en la interioridad del ser humano. Repito, podemos dar y debemos dar un salto cualitativo en la educación, una educación de calidad, la salud, el medio ambiente, la economía, la política, pero si el salto cualitativo no se opera en la interioridad del ser humano, no hemos llegado a lo esencial. Porque todo pasa, todo cambia, mientras que Dios es eterno. Y allí está la auténtica felicidad, la auténtica paz de un ser humano, Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy jueves, tenemos el Salmo 37, verso 30. Hoy la palabra nos ilumina, la Biblia nos ilumina con el Salmo 37, el verso 30. Dice, La boca del honrado susurra sabiduría, su lengua habla con rectitud. ¡Qué hermoso! Esto no conecta con la sabiduría. La boca del honrado susurra sabiduría. La sabiduría. La sabiduría, el Papa San Juan Pablo II, en ese libro, Creo en el Espíritu Santo, al final del libro, trata los siete dones del Espíritu Santo y nos dice que la sabiduría es una participación de este conocimiento superior de Dios. Es una participación del saber de Dios. Es un conocimiento amoroso de Dios. Es gustar a Dios. Y el primer don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. Y recordemos aquí, hermanos y hermanas, este texto que siempre comentamos, Proverbios, capítulo 2, verso 10, 11, donde dice el texto sagrado, que la sabiduría penetre en mi mente. La sabiduría. El saber de Dios en mi mente. Dios que todo lo sabe. Él nos dice hoy la palabra que la boca del honrado susurra sabiduría. Susurra sabiduría. Habla de la sabiduría. Como dice Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Sabemos a Dios. Conocemos a Dios. El conocimiento más sublime. Quien conoce a Dios lo conoce todo. Porque Dios es el fundamento de todo saberlo. Su lengua habla con rectitud. El correcto hablar, hermanos y hermanas. Hay un texto bellísimo del profeta Isaías, en el capítulo 40, que dice, se pregunta el profeta, este gran profeta místico, ¿quién puede habitar en un fuego eterno, en una hoguera perpetua? ¿Quién puede habitar en un fuego eterno, en una hoguera perpetua? Y comienza la respuesta diciendo, el que practica la justicia y habla con rectitud. El que practica la justicia y habla con rectitud. Practicar la justicia y hablar, el hablar correcto. Por eso pedimos al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que nos concedan la gracia de, comportarnos siempre como Jesús, que es el modelo absoluto de cómo debemos vivir los seres humanos, los hijos de Dios. Jesús siempre tenía la palabra oportuna, una palabra oportuna, la palabra adecuada, el hablar correctamente, el gesto adecuado y la acción eficaz. Tres cosas siempre que brotan del hombre sabio, la palabra oportuna, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. una palabra oportuna, una palabra oportuna, la paz, un gesto adecuado, un apretón de mano, una palmadita, un abrazo, una acción eficaz, la salud, multiplicar el pan. que pidamos siempre esto, hermanos y hermanas, el hablar correctamente, el hablar con rectitud. Por eso insistimos tanto en conocer la palabra y en educar con la palabra de Dios. a veces utilizamos un lenguaje tosco, grosero, ofensivo, inadecuado, no utilizamos bien la gramática. entonces hay que el sabio que se nutre de la sabiduría eterna, como dice el libro sagrado, habla con rectitud. Habla con rectitud. el poder de una palabra, hermanos y hermanas. El poder de una palabra, el daño que podemos hacer al otro con un lenguaje, vocablo inadecuado y el bien que podemos hacer al otro. Recuerdo mi maestro de novicio cuando me iniciaba en la vida religiosa él decía que en una ocasión un limosnero le pidió una dádiva, una limosna y él lo que le dijo fue hermano, Dios te bendiga. Y el limosnero como se quedó asombrado, brotaron lágrimas de sus ojos, le dijo padre, usted no me ha dado nada, pero me ha dado mucho. Primero usted me llamó a mi hermano y yo siento que usted lo dijo con sinceridad y me dio la bendición de Dios. Gracias padre. Usted me llamó hermano y me dio la bendición. No le dio una moneda, pero hermano, Dios te bendiga. El poder de la palabra, la palabra apropiada. Hermanos y hermanas, apliquemos esto en nuestras relaciones cotidianas. El esposo que siempre tenga la palabra apropiada para la esposa, la esposa, la palabra apropiada, adecuada para el esposo. Los hijos, la palabra apropiada para los padres, los padres, la palabra apropiada para los hijos, los hermanos entre sí, el vocabulario correcto. La boca del honrado susurra sabiduría, su lengua habla con rectitud, el discurso apropiado. Aprendamos de Jesús, hermanos y hermanas, que siempre tenía la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Bien, hermanos y hermanas, tenemos a Jesús con nosotros, la sabiduría eterna del Padre, que Él nos dé siempre una palabra oportuna para los demás, un gesto adecuado y una acción eficaz. Adorémosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, vamos a dedicar este tiempo que nos queda, un profundo silencio, silencio de adoración, silencio de interiorización, silencio que adora. No vamos a ser la constelación de amor, hagamos silencio y adoremos a Jesús para transformarnos en Él y con Él transformar el entorno de la familia, la sociedad y provocar un gran salto cualitativo en el devenir histórico de este hoy, del siglo XXI. Un cambio sobre todo, un salto sobre todo espiritual. silencio, intimidad, presencia, adoración. un salto sobre todo espiritual. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, entre los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.